Qué gusto saludarlas y saludarles de nuevo con ustedes en Colombia Se Levanta para hablar de las cosas que suceden en nuestra ciudad y también permanentemente estamos invitando los personajes más importantes del Valle del Cauca aquí a nuestro espacio. Pero hoy vamos a hablar de la mala vivienda. Vamos a hablar más adelante con un abogado constitucionalista sobre este tema de la vivienda. Pero vamos a presentarles un hecho real que se vive en Cali. En Medellín se cayó el edificio Space y ahí mismo las autoridades de Medellín se pusieron las pilas porque hay otras edificaciones que están mal. Pero en Cali hace poco más de un año nosotros denunciamos en este programa la problemática de chiminangos. Ustedes saben que chiminangos son torres de apartamentos construidas hace más o menos 30 años como vivienda de interés social. Y en el sector 3, torres A, B y C, escuchen lo que le voy a decir y las imágenes que ustedes van a ver lo corroboran, esos bloques están que se caen. Pero a diferencia de Medellín, donde se pusieron las pilas y están poniendo cartas en el asunto porque se les cayó el edificio Space. A diferencia de Bogotá y de Barranquilla, donde ya los comités locales de emergencias y todo el mundo se puso las pilas, en Cali como que no hay comité local de emergencias y como que al alcalde Rodrigo Guerrero no le importa que hayan allí en chiminangos unas personas que están a punto de perder su vivienda. Grietas enormes, fallas, la gente con miedo de que en cualquier momento se van a caer esas tres torres, las A, B y C del sector de chiminangos. Vean ustedes las grietas, vean ustedes el mal estado de esas construcciones y aquí nadie en Cali, después de que hace más de un año denunciamos eso, le ha puesto cuidado al asunto. Es el colmo que tengamos que esperar que se caigan esas tres torres de chiminangos y que haya muertos para que alguien piense en que hay que ayudar y lo venimos anunciando con anticipación y espero que no pase nada y que se pongan las pilas porque alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que ser responsable y el director responsable es el alcalde. Veamos por favor lo que pasa en chiminangos donde estamos a las puertas que pase algo como en el edificio Space. Nosotros queremos recordar algo muy interesante, este es un barrio de interés social que fue creado hace 30 años y hace 30 años acá a este barrio no le han puesto cuidado de todas las circunstancias y las situaciones que estamos pasando. Estamos pasando una situación tan difícil con estos apartamentos que ojalá podamos hacer una muestra, un paneo allí, de los agrietamientos y fisuras que tienen diferentes apartamentos en las diferentes torres de este barrio. Queremos aclarar, por ejemplo, de un sector muy en particular, el sector 3, las torres A, B y C y sobre todo la C, que es la que más afectada está. Esto estamos viendo que nos está afectando, tenemos miedo de que estos se vayan a caer y nos afecten a las demás torres. Nosotros no queremos vivir la misma experiencia que está pasando Medellín con el edificio Space. Le pedimos al señor alcalde, Rodrigo Guerrero, que nosotros también somos Cali-dad. A raíz de lo que ocurrió en Medellín, simplemente permitió visibilizar ciertas problemáticas que han venido sucediendo durante bastantes años atrás, ya llevamos varios años, en varios de los sectores o varios de los barrios que se encuentran aquí en la ciudad de Cali, en especial en este sector que se llama Chiminangos. Chiminangos corresponde a muchas torres, se divide por agrupaciones y por sectores, son muchas familias las que en este momento se encuentran en un estado de riesgo, digámoslo así, en un estado de riesgo porque han sufrido muchos agrietamientos, las estructuras tienen ya mucha humedad, es un sector bastante antiguo, sin embargo, pese a las denuncias de la misma comunidad, pese a que ellos están haciendo muchos procesos de hace varios años, no han prestado ninguna atención las autoridades, ni siquiera los del CLOPAT, por ejemplo, que deberían estar aquí pendientes de cómo hacer una evacuación o algo por el estilo, pero eso no se está dando, eso no se está dando y en este momento las personas están bastante atemorizadas, como tú lo decías hace un momento, porque no sabemos en qué momento, pues en una ciudad que es bastante arriesgada en cuanto a sismos, esto pueda venirse abajo y pueda suceder una tragedia como la que sucedió en Medellín. Algunos líderes comunitarios y con otras personas también dignatarios de las juntas, nos hemos reunido y hemos empezado un proceso de gestión, de peticiones básicamente, a las diferentes entidades competentes para que inicien unos estudios, inicialmente en el tema de acueducto y alcantarillado, debido a que obviamente hemos precisado que existen algunos daños en la parte del acueducto y del alcantarillado y esto pues está generando también de que haya una dificultad en el suelo, digámoslo así, una dificultad en el suelo y esto también está afectando obviamente la infraestructura de los edificios. Inicialmente comenzamos con estas solicitudes, ya hemos tenido respuesta de la entidad competente, en este caso en Cali, ellos ya nos han hecho unas visitas, hicieron unos estudios iniciales, esto obviamente arrojó que sí había unos daños en algunas zonas, los cuales han estado reparando, pero aún nos faltan digamos que mucho más estudios, ahí todavía nos faltan algunas respuestas de algunos sectores que se estuvieron investigando, de algunas partes en donde ellos vinieron obviamente a revisar, porque todavía pues las cosas continúan igual y necesitamos ir descartando digamos cuáles son las posibles causas de los problemas que están sufriendo las torres. Bien, esto no es de ahora, esto ya viene desde hace muchos años, la comunidad ha sido muy presta a hacer solicitudes ante las entidades administrativas, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta contundente. A raíz de lo que ha ocurrido en Antioquia, exactamente en Medellín, está esa alerta de que las edificaciones están cayendo. Esto que vamos a ver hoy es solamente la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque todos los sectores de Chiminangos, que son uno y dos, todos están afectados en su estructura. Como decía anteriormente la doctora Viviana, se han hecho algunos solicitudes, avalamos también a Incali, ha sido muy presto, han venido a hacer alguna, dentro de los derechos de petición que hemos hecho, ellos han dado alguna respuesta, ya dieron una primera solución, pero queremos que esto no se quede solamente allí, queremos una solución concreta para la comunidad, porque queremos evitar un futuro desastre. Chiminangos es un sector del cual se construyó como vivienda de interés social, son dos sectores, aproximadamente hay unos 1.500 apartamentos, donde estamos viendo 1.500 familias afectadas y queremos que la administración municipal haga presencia, haga presencia porque no queremos en el día de mañana llorar a aquellos muertos. Y queremos con esto dar una voz de alerta, no es solamente por lo que ha ocurrido, esto lo venimos denunciando desde muchos años y no hemos podido encontrar soluciones. Desafortunadamente en nuestro país solamente damos soluciones cuando ya encontramos víctimas y no queremos más víctimas. Por favor, apóyennos, ayúdenos a solucionar el problema que hay en Chiminangos. Muchas gracias. Señor alcalde, lo hago responsable por todas las tragedias que pasan en este sector. Lo que pasa es que las acometidas domiciliarias que tienen como 30 años de antigüedad ya están oxidadas, entonces cada que de pronto hace una suspensión rompen un tubo y eso va generando la humedad. Eso es lo que está sucediendo también. O sea, sería que en plan municipal le acometiera un plan general de reposición de cambiar todas esas acometidas domiciliarias que tienen galvanizado para ponerle en acero inoxidable. Pero este lado ha tenido problemas de agrietamiento. Por lo menos como ustedes pueden ver, ya la toma que se hicieron por el lado de afuera está totalmente averiado. Nosotros aquí dentro del apartamento hay una, por lo menos en la pieza donde yo duermo, una grieta que se veía la claridad de la luz hacia el otro lado. Hacia el otro lado se veía la claridad de la luz. Entonces, por cuestiones de estética, nosotros cubrimos ese agrietamiento, pero ya la queda quedó con... O sea, no nosotros alcanzamos a cubrir bien la grieta, sino que nomás como por dentro, o sea, cubrió un poco por dentro. Entonces, esa es la denuncia que queremos hacer para que el gobierno vea y nos dé una solución. Pues que estos apartamentos están muy averiados y necesitamos que el señor alcalde nos ayude ahí y el gobierno, porque cómo vamos a perder un patrimonio ya de 30 años acá viviendo y necesitamos una ayuda. Lo que pasa es que la torre A y la torre B están supremamente averiadas, las escaleras están muy agrietadas, están para caerse y queremos evitar una tragedia mayor. En las alcantarillas, en Cali, ellos, por así decirlo, no quieren hacer la respectiva reparación de ella, lo cual ha ido ocasionando que se produzca un hundimiento del terreno y, por ende, ha ido ocasionándose que las estructuras, como se puede ver allí, se han ido separando. Señor alcalde, queremos evitar un dejastre.